Bueno, bueno Creo que todavía no Ah, no, sí Es que me parece que arriba ya está A mí también Ahora sí, compañeros Ya estamos en vivo ¿Ya se encuentra listo, profesor? Ya Perfecto, voy a empezar El Instituto Politécnico Nacional S. Aticomán Y la Organización Politécnica Estudiantil De Geosciencias, OPEG A cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González Y el vicepresidente Alberto Morales Olvera Y nuestros compañeros y miembros De la organización Eduardo Daniel Muñiz Barrera Leslie Mendoza Y Luis Alberto Barquera Barranco Su servidor Les da la más cordial bienvenida A nuestro ciclo de geoconferencias El día de hoy contamos con la presencia Del profesor e ingeniero Saúl Milán Valdés Quien nos dará una conferencia titulada Huracán Cristóbal Análisis Probabilístico Y Afectación al Acuífero de Mérida Muchas gracias compañeros A continuación haré la lectura De su semblanza Egresado de la Guamistapalapa Como ingeniero hidrólogo Créditos en Maestría en Medio Ambiente Y Desarrollo Ha trabajado desde 1988 En empresas como Pair, IGM, Adferi, Epi, Epicea Entre otras Realizando trabajos de hidrología De superficie, hidrometeorología Y subterránea Ha dado cátedra En ciencias de la tierra En el IPN Desde 1994 Hasta la fecha Impartiendo Clases de mecánica de fluidos Hidrología Hidrogeoquímica Evaluación de acuíferos Probabilidad y estadística Métodos numéricos Álgebra superior Y a nivel maestría La unidad de aprendizaje De hidrogeoquímica Ha sido sinodal Y asesor de tesis Ha sido ponente En congresos Y elaborado proyectos De investigación En el CITMAD Y en ciencias de la tierra Fue subdirector Académico interno Y presidente de academia Antes de comenzar Les recordamos Que pueden realizar Sus preguntas En el chat Muchas gracias Y les cedo El público ingeniero Gracias Buenas tardes A todos Este Pues antes que nada Hago la aclaración De este Acuífero de Mérida Es que Se va a analizar Bueno También agradezco mucho Por la invitación A la OPE Organización Politécnica Antes de Ciencias A todos ustedes Y pues Pues empezamos Voy a compartir Pantalla De la presentación Me dicen Sí profesor ¿Ya? Sí Solo que está Creo que Ahí está Perfecto Ya Bueno Entonces Vamos a A estudiar Toda la cuestión Probabilística Acerca de los huracanes Por lo menos Por lo menos En la ciudad De Mérida Y vamos a hacer Un análisis Probabilístico De De lo que ocurrió En A finales de mayo Principios de junio De este año Sí Sería importante Mencionar Que Estos Registros De precipitación Nunca se habían dado En lo que lleva La estación De Mérida La estación Climatológica De Mérida Nunca había registrado Estas precipitaciones Tan altas Que son Prácticamente Atípicas Y Hay un promedio De precipitaciones Máximas Probables Pero Este año La precipitación Probable Pues nunca Se había registrado Es la primera vez Que se tiene Un evento De este tipo Obviamente Ocasionó Una Serie de problemas Sobre todo En la ciudad De Mérida Hubo Inundaciones Sobre todo En Sótanos De centros comerciales Inundaciones En calles Y Está El problema Es de que Como no hay pendiente El agua No se va Entonces Para que Deje De estar Inundado Estas zonas Afectadas Pues hay que Esperar A que El nivel Creático Baje Y Como es Un acuífero Regional Pues El nivel Va a bajar Muy lentamente El problema Que se tiene Bueno De geología No hay mucho Que decir Tenemos Pues prácticamente De color Este color Amarillito La caliza Tenemos Otro color Amarillito Que es el litoral Y Una zona Lacuste ¿Verdad? Prácticamente Donde Nos encontramos Que es en esta parte En la parte Es caliza La zona De Mérida Bueno Prácticamente Nos auxiliamos De De Geofísica Es bien importante Conceps Y Tomografía En 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 un área En un área Determinada Se obtuvieron Las unidades En la unidad Uno Pues prácticamente Es Muy pequeño De uno A uno Punto dos Metros Y Se relaciona Con depósitos De roca De Diferente Fracturamiento ¿No? La El siguiente Es la unidad B Es de 197 A 525 Metros Con espectro De 2.8 A 3 Metros Y se relaciona O sea Más bien Se correlaciona Con una roca Compacta Con niveles De fracturamiento Moderado Adrenado Tenemos la unidad C Que Tiene un rango De Estividades De 11 A 88 Un metro Y Su Clado de Fracturamiento Pues es Este Es Relativamente Alto Y Aquí todavía Tenemos agua Dulce Y a la unidad B Tenemos ya Este Unas profundidades Que llegan A Más de 40 metros Y se relaciona Con Roca Fractura Kástica Y Presencia De agua Salobre Al ratito Vamos a ver Cómo se encuentra Bueno Aquí tenemos Las Secciones Eléctricas Y donde Nosotros Vamos a Estar Prácticamente Estudiando Es la parte Superior Y La La Unidad C Ya la unidad B Es Este Es la roca Kástica Pero con Agua Salobre Inclusive Ya a más de 50 metros Ya se detectaba El agua salada Pero bueno Los C No llegaron Hasta Hasta los 50 metros Vamos a ver Los resultados Del análisis Hidrológico El estudio Se dividió En dos partes Es La primera Es de hidrología Pues propia Del predio Donde se hicieron Estos análisis Y la segunda El comportamiento Del agua subterránea En el acuífero Así como las variaciones De nivel estático Y las direcciones Del flujo Bueno Dentro de los análisis Dentro del análisis Hidrológico Se tuvo que recopilar La información De las alturas De precipitaciones Máximas En 24 horas De la estación Mérida Que se encuentra A A una latitud De 20 grados 58 minutos 58.8 segundos Y una Longitud De 89 grados 37 minutos 58.8 segundos Y De hecho aquí Se muestra Que a partir Del año De 1961 Se empiezan A tomar Registro De estas Alturas De precipitaciones Máximas Y Vemos Que son variables Por ejemplo En el año De 1961 Tenemos Una altura De precipitación De 113 Milímetros Para el 62 Baja A 50 Para el 63 Vuelve A subir A 113 64 104 Etcétera Entonces aquí Estamos viendo Un historial De alturas De precipitaciones Máximas Tenemos Los días Y las fechas Que ocurrieron Estos eventos Máximos También se observa Por ejemplo Por ejemplo En el 87 La altura De precipitación Máxima Es de 23 Milímetros En el 2002 Tenemos Un evento Pues este Máximo Que causó Muchos estragos En esta zona Y la altura Y la altura De precipitación Máxima Fue de 336 Milímetros Esto fue Provocado Por el huracán Isidore Que en ese Entonces había sido El El huracán Que había dejado Una gran cantidad De precipitación E inundaciones En La ciudad de Mérida Y en generalmente Y en general En la península Con estos Datos De altura De precipitación Máxima Vamos a Hacer El tratamiento Estadístico Entonces Para Para esto Pues necesitamos Necesitamos Auxiliarnos De las funciones De probabilidad Y las funciones De probabilidad Que se ocuparon Fue la función Normal La log normal La gumbel Exponencial La gama Y la doble gumbel Estas Funciones Se trataron Con excepción De la normal Y con la de doble gumbel Las cuatro Que es la log normal Gumbel Exponencial y gama Se trataron Por método De momentos Y máxima verosimilitud Que son métodos Estadísticos Y También Se trataron De Funciones De tres parámetros Y dos parámetros Les decía Que Con excepción De la función Normal Y doble gumbel Estas Tuvieron que Ser tratadas Por estos Dos métodos Con dos Y tres parámetros Y aquí Vemos Los Resultados En esta Tablita Estos números Son los resultados Del mínimo Error Cuadrático Entonces Lo que tenemos Que hacer Yo no puedo Utilizar La función Que a mí Me dé la gana Para Encontrar Para hacer Un modelo Probabilístico Tengo que Escoger La función Que tenga El mínimo Error Cuadrático Digamos que Es una prueba Y la función Que tenga El mínimo Error Cuadrático Es la que más Es la que mejor Se va a ajustar A la situación Que estoy analizando Entonces aquí Estoy viendo Que De todas Estas La función Que tiene El mínimo Error Cuadrático Es la función Gamma Tanto De La función Gamma Es de máxima Velocimilitud Dos parámetros Aquí tenemos Que es la que tiene El mínimo Error Cuadrático Por lo tanto Es la que voy a Seleccionar Para hacer Mi modelo Probabilístico Yo no puedo Seleccionar Otras Porque Si no Me voy a alejar Mucho De la realidad Entonces Esto Se hace O sea Se tiene que Hacer Calcular Los parámetros De Las funciones Probabilísticas Tenemos Que Para el error Cuadrático Se tiene Que Restar El valor De los De los Periodos De retorno Con un periodo De retorno El valor De la altura De depreciación Máxima Real Con Menos El del modelo Y lo elevamos Al cuadrado Entonces Así vamos a sacar El mínimo Error Cuadrático En este caso La función Más se ajusta A esta estación Es la función Gamma De máxima Velocimilitud Dos parámetros Bueno Ya Elaborando Esta función Ya podemos Generar El modelo Y este modelo Me va a decir Que para 5 años Yo voy a tener Una precipitación Máxima De 101 milímetros Para 10 119 Para 15 128 Etcétera Y voy a construir Un gráfico O este hidrograma Perdón Este Yetograma Que Del lado De las X Tengo la altura De precipitación Máxima En milímetros Y del lado De las Y Tengo El periodo De retorno En años Si me gustaría Definir Lo que es El periodo De retorno Porque a lo mejor Algunos dicen Pues que es eso El periodo De retorno Es la probabilidad Con que La probabilidad O el tiempo Que tarda En presentarse Un evento Máximo Por ejemplo Yo voy a seleccionar Aquí Una En 40 años Mi Altura De precipitación Máxima Es de 150 Es decir Que cada 40 años Yo voy a tener Una Una Altura De precipitación Máxima De 150 Años Eso se va a presentar Cada 40 años Por ejemplo Si El Próximo año En el 2021 Hay una precipitación De 150 Es Muy probable Que esta Esta precipitación Ocura dentro De unos 40 años Estamos hablando Del 2021 31 Hasta el 2061 Se presentaría Este evento Entonces No sé Si Si hay Alguna duda Pero esa sería La altura de Precipación Máxima En Dentro De 40 años Con un Tarde de 40 años Y la altura de Precipación Es 150 Milímetros Bueno Aquí se genera Este gráfico Y Prácticamente Es un modelo De predicción O sea Yo estoy diciendo Dentro de 60 años Que altura de Precipación Voy a tener Ah Pues voy a tener Casi 160 No 159.1 Dentro de 100 años Pues voy a tener De 169.6 Milímetros Que es Excesivamente Entonces yo ya Tengo mi modelo Probabilístico Y lo Lo Le doy los valores De De años Y ya me va a dar Las alturas de precipitación El Aquí la cuestión Es de que El Huracán Este Cristóbal Presentó Una precipitación De los De los Seis días Que estuvo Lloviendo El día Que llovió Más Fue Aproximadamente De 172 Milímetros Parece Y esto Rebasa un poquito Más Los 100 años Es decir Para que se vuelva A presentar Una precipitación Como la ocurrida El 4 de junio El 4 de junio Del 2020 El 4 de junio Fue el día Que llovió Más Pues por lo menos Tiene que pasar Otros 100 años Más Es decir Estamos Pronosticando Que para los Próximos 100 años Estamos hablando Del 2 Este 2 mil 120 Se vuelve A presentar Este evento Este evento Es extraordinario Bueno Vamos a continuar Entonces Perdón Vamos a Continuar Entonces Aquí ya estoy Haciendo el análisis Probabilístico De De Cada cuando Se va a presentar Esta Recipitación El problema Es que Aquí se hace El análisis De un día Pero El problema Es que me llovió Me llovió Casi una semana Me llovió Un 6 7 días Y Estos 6 7 días Generó Una precipitación Acumulada Además Estos 6 días O 7 días Que llovieron Fueron Los Los Últimos días De mayo Y los primeros días De junio Generaron Una gran cantidad De lluvia Este Método Pues no me llega A servir muy bien Porque este es El análisis De un día Entonces Tuvimos que hacer Otro análisis Donde Teníamos que juntar Las precipitaciones Acumuladas De varios días Entonces Aquí tenemos Ya las precipitaciones Acumuladas De varios días Y tenemos Para 1961 La precipitación Acumulada De varios días Es de 186.5 Bueno Tenemos los días Y tenemos Este Las alturas De precipitación De cada día Pero ya aquí Ya están Todos los acumulados Para 1962 Tenemos 79.2 Y así Excesivamente De manera Que en el Huracán Isidore La precipitación Acumulada Fue de 504 Que es el El que En ese entonces Era el mayor Sin embargo En el En el huracán Este Cristóbal Pues la precipitación Superó Al de Isidore Igual Hicimos el mismo Tratamiento Estadístico Y tenemos De nuevo Nuestras funciones De probabilidad Tenemos la función Normal Log normal Gumbel Exponencial Gamma Y doble Gumbel Con el criterio Que ya les había Dicho Que tenemos que Seleccionar La función Que tenga El mínimo error Cuadrático En este caso Fue La de Doble Gumbel De hecho El mínimo error Cuadrático Fue de 209.4 Que es menor A todas las que están arriba Por lo tanto Vamos a tomar La función Doble Gumbel Para Dar este tratamiento Estadístico Acuérdense que Esta Es la precipitación Acumulada De varios días Varios días Contiguos Que duró El Meteor En este caso Tenemos El gráfico Donde Igual Se muestra Este es el Yetograma Donde se muestra En el eje Las 10 La altura de Precipitación Máxima Acumulada En milímetros Y en el eje Las X El periodo De retorno En años Entonces Una precipitación Como la que ocurrió El 4 Bueno Esa semana De 4 De finales De mayo Principios De junio Porque fueron Acumulados Dice que no sucederá En los próximos 65 años Es decir Aquí Y la precipitación Acumulada Voy a ver Fue de 500 Este Aproximadamente 560 Más o menos Ahí tengo el dato Y Prácticamente Este Pues está Esto Este evento Se va a presentar Cada 65 años Pero este es ya El análisis Acumulados Ahora ¿Qué impacto Tienen Estos eventos Estos eventos Máximos Como el Isidore Como El Cristóbal En 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 el acuífero En el acuífero Cárstico Por lo menos De De Mérida Habría que ver Si esto ocurrió Que yo me imagino Que sí En En las demás Partes Bueno Aquí tenemos Más o menos Las unidades Hidrogeológicas Tenemos El dato De Primero y Al media Baja Y abajo Tenemos El acuífero Semiconfinado Cárstico Tenemos Aquí la Profundidad Y este Este es Nuestro Pues Es muy sencillo Es Prácticamente El acuífero El Nivel Estático Se encuentra Aproximadamente Arribita De los Bueno Está Más bien Abajito De los Cinco metros De profundidad Y encontramos El nivel Estático Tenemos Ahí las Unidades Que escaliza Con diferentes niveles De elasticidad Saturada En la naranja Es escaliza Compacta Con bajo grado De elasticidad Y tenemos La capa Superficial Con diferentes Grados De fracturamiento Aquí tenemos Nuestro Nuestro Pues modelo Conceptual ¿No? Ahora En muchos Lugares De Mérida Sobre todo Los que tienen Sótanos El Nivel Estático Se encontraba A 60 Centímetros De Muchos Sótanos Sobre Centros Comerciales Inclusive De algunas Casas Se encontraba A 60 Centímetros Es decir Nosotros teníamos Ya El piso Y a 60 Centímetros Estaba El acuífero Y llovía Pero Prácticamente El nivel Estático Subía Fluctuaba De manera Que no Inundaba Los Sótanos De Algunos Edificios Y Pues No había No había Ningún Problema El problema Aquí Es de Que Se Presenta Cristóbal Y Cristóbal Aporta Una Lámina De Dos Métros Es Tante Agua Aporta Una Lámina Casi De Dos Métros Y El Nivel Estático Sube Por Arriba De Los Sótanos De Muchas Construcciones Inclusive De Algunas Casas Sube Por Arriba De Algunas Calles E Inunda O sea Genera Toda Una Inundación En Lo Que Es Mérida Aquí Tenemos Por Ejemplo Tenemos Aquí El Nivel Estático Original Y La Línea Punteada Que Está Arriba Tenemos Ya El Nivel Estático Máximo Y Es Aquí Donde Se Inundan Estos Estos Lugares En Algunos Sitios Las Inundaciones Fue De 60 Centímetros Y En Otras Superó El Metro Y Medio De Inundación En Estas Estas Estructuras Entonces El Nivel Prácticamente Sube El Problema Es que Cuando Este Nivel Sube Cuando Este Nivel Empieza A Subir Es En En Esta Zona No Tenemos Pendientes No Tenemos Ríos No Tenemos Manera De Desalojar El Agua Por Más Yo Veía Algunas Algunas Centros Comerciales Que Estaban Con Bombas Tratando De Sacar Aguas Del Sótano Era Tonto Porque El Nivel Freático Se Había Elevado Entonces Teníamos Que Esperar Que El Nivel Freático Vaya Bajando Solito Que Si Ustedes Le Metan Bombas No Van A Hacer Nada No Van A Lograr Nada Prácticamente Aquí Se Tomó Los Datos De Un Piezómetro De Cómo Iba Recuperándose El Nivel Estático Entonces Por Ejemplo Aquí Tengo Aparte De Los 60 Centímetros De Del Suelo Al Nivel Estático Normal Tenemos Que El Cristóbal Subió Aproximadamente Que Será 1.5 3 Metros Se Subió 1.3 Metros Arriba De Su Nivel Original Y Empezamos A Tomar Los Datos De Cómo Se Iba Recuperar El Cómo Se Iba Recuperando El Acuífero Tenemos Aquí Unos Unos Bordes No Sé Si Está Señalado Con Las Flechas Y Estos Son Saltos De Otras Precipitaciones Fuertes Que Ocurrieron Entonces Esto Me Vuelve A Subir El Nivel Estático Y Otra vez Lo Vuelve A Bajar Y Si Ocurre Otra Precipitación Empieza A Subir Y Otra vez Vuelve A Bajar Pues Aquí Lo Que Tienen Que O sea Prácticamente La Ciudad De Mérida Está En Función De Que Ya No Curran Más Precipitaciones Porque Si No Esto Puede Detardar El Estabilizarse El Nivel Estático A Su Nivel Original Entonces Más O Menos Siguiendo Esta Tendencia Estamos Pronosticando Que El Nivel Estático Prácticamente Llegue A Su Nivel Original Es decir A 60 Centímetros Debajo De Digamos De Los Sótanos De Algunos Centros Comerciales O De Algunas Estructuras De Mérida Llegue A Finales De Marzo Perdón A Finales De Febrero Principios De Marzo Es decir El Nivel Estático Tiende A Recuperarse O A Tomar Su Lugar Inicial Hasta Finales De Febrero Principios De Marzo Aproximadamente Es El Pronóstico Bueno Es 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 Una Afectación Pues Incómoda Es Una Afectación Que Prácticamente Mucha Muchas Estructuras Muchos Edificios Públicos Muchos Centros Comerciales Pues En Estos Momentos Están Disponibles Ya Sus Sótanos Bueno Tomamos Datos De Algún De Un De Un Centro Comercial Que es Este Que está Aquí Y Se Perforaron Quisómetros Que son Pozos De Observación Además De Perforar Estos Quisómetros Se Niveló Se Los Topógrafos Nivelaron Los Pozos Y Pudimos Junto Con El Nivel Freático En Ese Entonces Esto Se Tomó En Agosto Se Tomó En Agosto Pudimos Establecer La Dirección Del Flujo Pues La Dirección Del Flujo Preferentemente Es Hacia El Norte O O El 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 Flujo En Por lo Menos En Mérida Va Hacia El Norte Y Es Lógico Porque Este Tiende A Ir Hacia Hacia El Mar Ustedes Me Preguntarán Bueno Es Que Aquí En La Norte Es Una Maraña Sí Porque Este Centro Comercial Erróneamente Pues Estaba Bombeando El Agua Entonces Al Bombearla Estaba Bombeando Hacia Hacia El Norte Pues Se Se Aquí Pero Si No Hubiéramos Tomado Estos 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 Bombeos Las Líneas Hubieran Seguido Casi Paralelas Hacia El Norte Bueno Tuvimos La Oportunidad De Utilizar Una Sonda Multiparamétrica Donde Se Midieron Datos Se Midieron Muchos Datos De Dentro De Los Pozos De Observación O Los Pistómetros Pero Vimos Que En Muchos De Ellos No Variaba La Información Y No Nos Fue Como Que Muy Útil Lo Que Sí Era Importante Era La Poluctividad Eléctrica Y Los Olidos Atuales Disueltos Aquí Sí Había Variaciones Interesantes Por Lo Que Pues Decidimos Ver Qué Era Lo Que Estaba Pasando Ya Con Con Toda Esta Agua Que Había Caído Qué Tanto Se Había Modificado El Acuífero Por El Efecto De Las Lluvias Del Cristóbal Entonces Aquí Tenemos Estos Son Los Piesómetros 2 3 4 5 Es La Conductividad Eléctrica En Micro 100 Sobre Centímetro Tenemos Los Sólidos Totales Disueltos Y Así Tenemos Los Pozos 8 9 10 11 12 Conductividad Sólidos Totales Etcé El Pozo Piesómetro Perdón 36 Piesómetro 36 Y Se Tomaron Datos No Nada Más Superficialmente Sino También Se Tomaron Datos A Hubo Un dato Que Este Que se Salió De norma De todos Estos Aquí Tenemos Un Diagrama Divariante Donde Graficamos Los Solidos Totales Disueltos Y La Conductividad Eléctrica Y Prácticamente Aquí Observamos Que hay Una Correlación Perfecta Sin embargo Este Punto Es Un punto Anómalo A veces Sucede Cuando Por Prisas O Por Terminar Rápido Los Operadores Toman mal Un dato Y esto Tenemos que Fijarnos Inmediatamente Y aquí Bueno Este dato Me Salta Yo Lo atribuyo A que fue Una mal Toma Pero Más o menos Lo Interpolo Y digo Que esta Muestra En vez En vez De tener 860 Partes Por Millón En Solidos Totales Disueltos Le voy A colocar 69 Para Alinearlo Con los Demás Es Nada más Porque Este Punto A la hora De graficarlo Me puede Generar Cierto Ruido Cuando Yo Haga Un mapa De Isolíneas Y entonces Aquí Yo tengo Mi mapa De Isolíneas Primero De Conductividad Eléctrica Y Tengo Un mapa De Sólidos Totales Disueltos También Es Es muy Muy Parecido Aquí O sea ¿Por qué Tomamos Esto? Bueno En Hace Cuatro Años Más o menos Cuatro o cinco Años Fui a Mérida Y tomé Los sólidos Totales Disueltos De 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 Del acuífero O sea De la parte Más superficial Y resulta Que los sólidos Totales Disueltos El promedio Era De Seiscientos Setenta Partes Por millón Seiscientos Setenta Partes Por millón De Seiscientos Setenta Partes Por millón A Este Setecientas Partes Por millón Aquí Tenemos Que los sólidos Totales Disueltos El promedio Es de Quinientos Sesenta Quinientos Sesenta Es decir Tenemos Cien Partes Por millón Menor A Los datos Que ya Había Tomado Yo fui De hecho Estuve En junio También Era época De lluvias Este Evento Se presentó En junio También Y Vemos Que La Salinidad Del Agua En el acuífero Bajó O cien Partes Por millón Esto Se debe A que Pues el Agua El agua De lluvia Es un Agua Muy dulce Obviamente No hay ríos Para que Se conduzca Esta Finalmente Se filtra Y Se devuelve Con el Agua Del acuífero Pero Cuando el Agua Es Demasiada Pues Este Tanto Fue así Que La Aligeró En En unidad Cien Partes Por millón Entonces Prácticamente El acuífero De Yucatán Se hizo Más dulce Se hizo Cien Partes Por millón Más dulce Ok Aquí Ustedes Me preguntaron ¿Qué onda Con esto? ¿Por qué Se juntan Ahí? Tenemos un pozo De Este De Descargas De aguas residuales Y ahí Ahí tenemos Un proceso De contaminación Debe ¿No? Pero Este En general Si tenemos Ustedes ven 560 partes Por millón 550 partes Por millón Cuando Lo normal Debería de haber Sido 650 A 700 Partes Por millón Y aquí Estamos viendo De que Pues El agua Se volvió Más dulce Después del huracán Cristóbal El agua Se volvió Más dulce Por cien Partes Por millón Aquí tenemos Bueno Las temperaturas También que No varían Son muy Las variaciones Son muy Muy pequeñas Lo que sí Es de que Se metió La sonda Multiparamétrica En un pozo Profundo Y bueno Tiene 60 60 metros De profundidad Aquí tenemos Otro pozo Cercano A la A la A la zona Y tiene 50 50 metros De profundidad Si ustedes Observan La primera El primer gráfico Los valores Con la sonda Sonda Multiparamétrica De De sólidos Totales Disueltos Es una zona Muy muy cercana Aquí tenemos Más de Mil partes Por millón Tenemos Mil cien Mil cien Partes Por millón Más o menos Después Cuando tenemos La profundidad A 30 metros Los sólidos Empiezan a aumentar Esto es porque Ya tenemos aquí La zona de interfaz Que es la zona De aguas Salobre Y empieza A A generar A generarse Esta Bueno Esta Esta Inclinada Con pendiente Negativa Hasta llegar Al agua Salada Donde pues Ahí si se disparan Los sólidos Totales La conductividad Eléctrica Los sólidos Totales Disueltos Pero Acá En este Mismo pozo Bueno Es un pozo Cercano Tenemos Que Los sólidos Totales Disueltos Son menores A mil Tenemos A lo mejor De 700 800 Partes Por millón Y A los 30 metros Todavía Tenemos El agua El agua Este El agua Dulce Esto Antes Antes De Cristóbal Esto Ya fue Después De Cristóbal Aquí Prácticamente El agua Dulce Se mantuvo Hasta los 40 metros Cuando Antes De Cristóbal El agua Dulce Ya tenía Ya tenía Ya tenía Casi Dos mil Dos mil Partes Por millón De sólidos Totales Disueltos Dos mil Partes Por millón De sólidos Totales Disueltos A los 40 metros Aquí A los 40 metros Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos El agua Dulce Es decir Que el agua El agua dulce Prácticamente Empezó A A Revolverse Con 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 las aguas Salobres Estas Se hicieron Más dulces Todavía Y Prácticamente La zona De interfaz Empieza A partir De los 40 metros Ya Al 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 presentarse El evento Del Del Huracán Cristóbal El agua La zona De interfaz Empieza A los 40 Metros Antes De Cristóbal Empezaba A los 10 A los 30 Metros Es decir Tenemos 10 Metros De diferencia Así que Ahorita Tenemos Un espesor Mucho Más Grande De Agua De agua Dulce Que Antes De El Evento Del Cristóbal Pero Si es Este Es Importante Cómo Este Fenómeno Modifica Toda La La Calidad Del Agua Del Acuífero De Mérida Y Cómo También Modifica Las Las Partes Es decir La zona De agua Dulce De agua Salove Y Bueno De agua Salada Es muy Poco Es Poco Probable Que la Modifique Pero Si El Agua Entre El Agua Dulce Y El Agua Salove Cómo Se Sufre Esta Modificación Bueno Entonces De los Resultados De la Zonda Paramétrica También Se Logró Este Colocar Varios Planos De Isolíneas En Este Predio Y Cómo Cómo Va El Comportamiento De La Salinidad Entonces Aquí Tenemos Por Ejemplo A Los Superficialmente Aquí Es El Agua Superficial Tenemos Esto Es Conductividad Eléctrica Que Está En Micro Címenes Sobre Centímetros Tenemos Una Conductividad De 1200 Micro Címenes Sobre Centímetro Mayores A 1200 Todo De esta Área Roja Y Esta Área También De Acá Esto Ya Hemos Dicho Que Era Porque Ese Pozo Es Un Pozo De Absorción De Aguas Residuales Entonces Pues Por Eso Estas Aguas Tienen Un Poquito Más De Sobiotales Disueltos Y La Conductividad Se Eleva Un Poquito Más Y Prácticamente Vemos Que Mayores A 1200 Bueno Es Esta Parte Y Esta O Esto A nivel Superficial Después Nos Bajamos A 3 Metros A 3 Metros De Profundidad Y Los 1200 Empiezan A A Este A Extenderse ¿Verdad? Esto Está A los 3 Metros De Profundidad Después Seguimos A los 6 Metros Ya El Área Roja Empieza A A ganar Más Más Terrenos A los 6 Metros De Profundidad A Los 9 Metros Esto Es A los 12 Metros Prácticamente Ya Nada Más Tenemos Esta Parte Es Menor A 1200 Sobre Centímetros Y Ya Hasta Aquí Hasta Los 12 Metros Llegó Este 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 Estudio ¿Verdad? Porque Muchos Pozos Ya Llegaron Hasta 12 Metros Con Excepción Del Pozo De Absorción Este Tenías 50 Metros La mayoría Tenía 12 15 Metros Entonces Hasta Aquí Se paró Porque Ya No íbamos A tener Tantos Datos Para Hacerlo Para 15 Metros O 18 Metros Bueno Entonces Bueno Como Conclusión Podemos Decir Que Las Es Importante La geofísica La geofísica Nos va a dar Más o menos Las Unidades Unidades Geoeléctricas Y Geológicamente Podemos Ya Definir Las unidades Geohidrológicas De La zona De estudio También Es Importante Bueno Dentro Del análisis Hidrogeológico Perdón Hidrológico Dentro Del análisis Hidrogeológico Pues Fueron Prácticamente Lluvias Atípicas Nunca Se habían Registrado En Las estaciones De Mérida Estas Grandes Cantidades De Volúmenes Y Corresponden Un periodo De retorno Pues De Hasta 500 Años Una Precipitación Como la Que ocurrió El 4 De Junio Del 2020 No Sucederá Por lo Menos En Los Próximos 100 Años Y Es Importante Aclarar Que Los registros Del Sistema Meteorológico Nacional No Se habían Presentado Este Evento Gran Cantidad De Agua Y Yo Creo Que En el País Tampoco Se Ha Presentado Esta Cantidad De Agua Que Cayó En La Península El Análisis Estadístico De Precipitaciones Máximas Acumuladas De Más De 24 Horas Los Eventos Resultados También Fueron También Ocasionan Una Elevación De Nivel Friático En El Apúr Pero Cársico La Precipitación Acumulada En Mérida Fue De 569 Milímetros En El Transcurso Del 31 De Mayo Al 5 De Junio Del 2020 Tienen Un Periodo De Retorno Aproximadamente De 65 Años Es decir Que este Evento Es poco Probable Que se Presente Hasta Después Del 2085 Sin embargo No quiere Decir Que no Sucedan O sea Estamos Calculando Cuestiones Probabilísticas O sea Estamos Diciendo Que es Poco Probable De Que se Presente Pero Nunca Tenemos Que afirmar De que No se Va a Presentar Nunca Es Poco Probable De Que No se Presente Y Pues De no Ocurrir Un Evento Extraordinario La Tendencia De la Disminución Del Nivel De Agua Continuará Según El Comportamiento De la Curva Que habíamos Puesto La Cual Indica Un Descén Que el Descénso Quedará Normalizado Hasta Las 3500 Horas Calculando Serían 145 Días Con 5 Meses Y es Hasta Finales De Febrero Tenemos La Curva Donde Se hace El Estimado De Cuando El Acuífero Llegará A su Nivel Estático Normal El Análisis General Los Resultados Obtenidos De Todas Las Técnicas Aplicadas Al Presente Estudio Concluye Que La Inundación Se Generó En Forma Natural Debido A Lluvias Atípicas Jamás Registradas Bueno Y En la Batería De pozos Realizado Dentro De El Sótano Pues Si En Este Caso La La Estos Estos Pizómetros Cumplían Una Función Adecuada Que Era Este Recargar El Acuífero Este Y Todo Lo Que Lo Que Marca El Reglamento De Mérida Al Construir Estos Pozos Sin Embargo Prácticamente Por Estos Pozos Donde Ocurrió La Inundación Porque La Presión Hidro Fue Tan Alta Que El Agua Empezó A Ascender De Manera Casi Artesiana Hacia El Hacia Las Estructuras De Estas Edificaciones Bueno Aquí Son Otras Recomendaciones Prácticamente De 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 Las Estructuras Pues Que No Nos Interestan Mucho Y Aquí No Que En Este Caso El Agua Dulce Este El Espector De Agua Dulce Aumentó De Treinta Cuarenta Metros De Profundidad Y El Agua Salobre En Vez De Empezar A Los Treinta Metros De Profundidad Empieza A Los Cuarenta Metros Después De Cristóbal Si hay Una Modificación Pues Interesante En este Aspecto Y Pues Yo los Quisiera Invitar No es Comercial Pero Los Quisiera Invitar A Los De Hidrología Que Prácticamente Los Que Están Oyendo Esto Alumnos Que Ya Llevaron Hidrología O Que Están Llevando Hidrología Pues Pueden Ver Que Esta Es Una De Las Aplicaciones Que Se Le Puede Dar A Las Cuestiones Hidroqueológicas También Los Que Llevan El Curso Hidroqueoquímica Aquí Presentamos Planos Si no Bien De Todos Los Parámetros Este De Todos Los Iones Estuviera Estado Bien De Que Tuviéramos Un Estudio De La Cantidad De De Cationes Y Aniones Antes Y Después Del Huracán Lamentablemente Pues No Había Mucho Presupuesto Y Este Ustedes Saben Que Es Un Poquito Caro Pero Esto Sería Muy Interesante Ver La Modificación Que Tuvo El La Calidad Del Agua Del Acuífero Antes Y Después De Cristóbal Como Como Se Modificaron Como Fue Que Estos Cationes Y Aniones O Y Algunas Propiedades Físicas Del Agua Se Modificaron Y Cómo Se Están Recuperando También Cómo Poco A Poco Estas Se Van Recuperando Hasta Tener Pues Sus Concentraciones Originales Se Podría Hacer Más Cosas Es Una Es Una Un Evento Interesante Donde Se Le Puede Sacar Más Información Pero Bueno Tenemos Limitantes Y Con Estas Limitantes Pudimos Hacer Ese Trabajo Pues Si no Hay más Que decir Pues Me despido Espero Que les haya gustado La presentación Y No sé si hay Algunas Preguntas Edwin O Barquera No sé si Si Mi compañero Eduardo Y yo Haremos La La Este Las Preguntas Que nos Realizaron En el chat Y Que tenemos También Nosotros Ok Empieza Por favor Gracias Ingeniero Saúl Por esta Conferencia Que acaba De dar Gracias Invitamos A los Que nos Están Viendo En este Momento A hacer Las Preguntas Que deseen Y Mientras Tanto Bueno Me gustaría Comenzar A mí Con una Pregunta Qué tan Confiables Son Estas Predicciones Del análisis Probabilístico De 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 hecho Es Es Muy Confiable Si Yo Hubiera Tomado Una Función Sin Haberle Hecho Una Prueba Entonces La Confiabilidad Se Pierde Aquí Lo Que estoy Haciendo Es Tomar Los Datos Estadísticos Y Estoy Haciendo Pruebas A las Funciones Estoy Haciendo Pruebas para observar o para determinar cuál es la función que mejor se ajuste a mi problema. Tú observas, cuando se hizo el análisis de un día, la función que más se ajustó fue la dama y de máxima verosimilitud, dos parámetros. Y cuando se hizo el análisis estadístico de varios días, la función que más se ajustó fue la doble gumbra. O sea, no fue la misma. Y no fue la misma porque estamos trabajando ya con eventos un poquito distintos porque aquí es de un día y aquí es acumulado de varios días. Entonces, si yo hubiera tomado la dama, sí habría errores, sí habría algunos errores considerables. Pero como estoy tomando la que más se ajusta, lo que estoy haciendo es evitar la disminución de errores y que el tratamiento estadístico sea lo más veraz posible. Ahora tú sabes que es un problema estocástico, no es determinístico. Entonces, el estocástico es... O sea, si esto sucede dentro de dos años, me vas a decir a mí, oye, pues tu estadística no funcionó porque se volvió a presentar dentro de dos años este evento. Yo te estoy diciendo, existe la probabilidad de que se presente, pero la probabilidad es mínima. O sea, la probabilidad es mínima. Por lo tanto, pues sí, eso es importante aclararlo. De que no es un problema determinístico donde yo te diga, no se va a presentar. Eso es falso. Yo te estoy diciendo, es poco probable que se presente. Eso cambia la situación. Y ustedes, como llevan probabilidad estadística, deberían de entender que no es lo mismo un tratamiento determinístico que uno estocástico. No sé si quedó aclarado la situación. Sí, me quedó mucho más claro. Gracias. Sí. ¿Quieres decir la siguiente pregunta, Lalo, o continúo yo? No, tu pregunta primero. La siguiente pregunta, profesor, es si las grandes empresas han empezado a ponerle el ojo a este estudio o es algo todavía muy poco conocido a nivel de difusión. Mira, yo creo que el Isidore, el huracán Isidore que ocurrió en el 2002, mandó una señal de alerta a los ingenieros civiles y a los arquitectos de Mérida. Sí, porque a lo mejor no hay hidrólogos o no hay gente que diga esto. Entonces, les mandó una señal de que no tenía que construir sótanos en una ciudad donde el nivel friático se encuentra a unos 3, 4 metros de profundidad. O sea, no. Entonces, les mandó esa señal, pero no hicieron caso. Entonces, prácticamente la ciudad de Mérida empiezan a hacer construcciones de centros comerciales, de edificios públicos, de plazas, y para no generar espacios arriba, lo más fácil y lo más económico es hacer estacionamientos subterráneos. Y no nada más de un nivel, sino de dos niveles. Entonces, no quisieron entender la señal que les dio el huracán Isidore. O sea, no la quisieron entender que ahorita con el huracán Cristóbal, prácticamente perdieron estos sótanos, esta estructura. Y algunos entendieron, algunas empresas entendieron que los sótanos no son viables en Mérida. Entonces, ya están pensando hacer estacionamientos aéreos, por ejemplo. Entonces, esto se me hace más loable, es más lógico. Sin embargo, este estudio sí se hizo para un centro comercial que se llama Harbour. Y ellos entendieron también que había sido un error por parte de los ingenieros civiles y por parte de los arquitectos el haber hecho este tipo de estructuras. Esto llama la atención porque fue un llamado para todos. Y yo espero que este estudio se comparta en todo lo que es la ciudad y sobre todo la gente que se dedica a hacer estos centros comerciales tan grandes en este lugar. No sé, yo espero que sí. Y pues no, pues hasta ahí quedaría, ¿no? Pero no sé si quedó donde está la pregunta o no. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y más bien hay que también aprender de estos casos, ¿no? Independientemente de que surjan una en un millón de años o en cientos de años, pues hay que aprender de ello. Sí, sí, sí. Bueno, hay un par de preguntas, las voy a leer a continuación. La primera es de Kevin Stivé y dice lo siguiente. ¿Sabe si la estructura, construcción de los pozos quedó sin ninguna alteración después del fenómeno? La estructura de los pozos. Mira, Kevin, saludos. No sé dónde estés ahorita, pero saludos, Kevin. Los pozos que se hacen en Mérida, se hacen, o sea, pueden hacer pozos. Yo me sorprendí porque pueden hacer hasta ocho pozos en un día. Este, la verdad no sé cuál es, qué método ocupen, pero es rapidísimo. Ellos hacen el pozo, meten el, bueno, hacen los piezómetros porque no son pozos. Hacen los piezómetros, meten el PVC ranurado y ya tienen el piezómetro. Sí, sí quedaron intactos, o sea, quedaron intactos. No hubo, no hubo, en algunos, hasta se hicieron videograbaciones. En muy pocos, o sea, en muy pocos hubo un taponeo de estos pozos, pero fueron en muy pocos. Yo te puedo decir que en la mayoría, este, los pozos quedaron casi intactos. Según las, la, los videos que se hicieron en, en los 34, en los 34 pozos, yo creo que como unos dos, tres, quedaron taponeados. Eso sería todo, no sé, este, pues saludos, Kevin, no sé dónde andes. Muy bien, la siguiente pregunta es de Esmeralda Castillo y dice, ¿Usted recomendaría que se evitaran hacer grandes construcciones en esta zona donde no tiene pendiente o buscar una alternativa para tratar de evitar inundaciones de esta magnitud en futuras estructuras? Híjole, la, eso es una pregunta y, y esto, este, involucra a, a más especialistas involucran. O sea, civiles, ingenieros hidráulicos, ingenieros geólogos, geofísicos. O sea, es un, es un asunto que se tiene que atacar, pues de manera multidisciplinaria. En el momento en que cae un evento y sube el nivel, o sea, no hay manera de, de, de hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que el nivel de la cuijero baje. O sea, no hay nada que hacer. Por más que tú bombes o que hagas algo o desvíes, no se va a poder hacer nada. O sea, tienes que esperar a que el nivel estático llegue a su nivel original. Entonces, es, es complejo. El hacer estructuras, yo creo que sí se pueden hacer estructuras siempre y cuando se conozca más el comportamiento del acuífero. Se conozca además bien la, todo lo que es la mecánica de suelos en esta roca clásica, que ya involucraría también geotecnistas y todo ese tipo de cosas. De hecho, hay construcciones muy grandes, hay construcciones muy, muy impactantes ahí en, en Mérida. Además de que es una ciudad muy bonita, la ciudad vieja es muy hermosa. En las, en la, en las afueras, sobre todo en la parte norte es donde están haciendo construcciones de plazas comerciales, de, de centros comerciales, de, de, de estructuras más modernas. En la parte, en la parte norte de, de la ciudad. Y es ahí donde han tenido principalmente este tipo de problemas. Yo creo que sí, sí, se podía hacer algo de manera multidisciplinario. No, no es un, es un tema que le competa a una especialidad, sino a una gran, un gran número de especialistas. Y dentro de estos especialistas, el biólogo, el geofísico, el topógrafo y los ingenieros perforistas, en este caso, los petroleros, pero ahí entran muchos los ingenieros perforistas y son las cuatro áreas de nuestras, de nuestras unidades de aprendizaje, de las carreras que ustedes están estudiando, es donde participan todos. O sea, prácticamente la participación de las cuatro carreras en este tipo de problemas es, es vital, ¿no? Junto con otras especialidades. No sé si, no sé si quedó contestado. Bueno, esperemos que sí. De todas formas, si quedó algo ahí pendiente, ¿lo puede preguntar? Claro. Por lo mientras, pasaremos a la siguiente pregunta, que dice, de parte de Emiliano Luna, ¿qué tanto cree que hubiera sido el cambio en la cantidad de cationes y aniones en el agua? ¿Y cuáles cree que hubieran aumentado o disminuido después del huracán? Hola, Emiliano. Saludos. Y sí, de hecho, sí hubo cambios, hubo cambios, pero más que cambios en la familia del agua, yo creo que la familia se conservó, lo que hubo fue una disolución de, no, no, una disolución, una disminución de cationes y aniones dentro del agua. Es decir, estamos hablando de que con los sólidos totales disueltos, teníamos un promedio de 750 partes por millón. Después del huracán, se toma el dato y el resultado fue 650 partes por millón. Es decir, hubo una disminución de 100 partes por millón de sólidos totales disueltos. Esto obviamente sí disminuyó, disminuyó en cantidades proporcionales las cantidades de calcio, magnesio, sodio, bicarbonato, sulfato y cloro. O sea, sí, hubo una disminución, inclusive la dureza. Si el agua era dura antes de Cristóbal, después de Cristóbal la dureza disminuyó y esto es bueno, ¿no? Porque es un problema grave también dentro de la ciudad de Mérida, el agua muy dura. Pero sí hubo disminución. No creo que haya habido cambios. Es decir, ahí tenemos un agua bicarbonatada cálcica de tipo 2. Y si ya entramos a una profundidad de 50, 60 metros, ya tendríamos una bicarbonatada, un agua a lo mejor hasta clorurada sódica de tipo 3 por el agua salada. Pero en la parte donde estamos estudiando, el agua es bicarbonatada cálcica de tipo 2. Y es muy probable que se haya conservado. O sea, yo no creo que el cloro haya aumentado, que el magnesio haya aumentado y superado al calcio. Yo creo que el calcio fue el cation predominante. Y después del Cristóbal, yo creo que siguió siendo el cation predominante, claro, con una concentración más baja. Y lo mismo pasó con los otros cationes. Y en los aniones, pues el anión predominante es el bicarbonato. Después sigue el sulfato y después el cloro. Sí hubo una baja, pero no hubo una modificación de estos cationes y aniones. Lo único que sufrieron fue una disminución, pero no hubo una alteración o una, vamos a decir, que los cationes superaran al calcio o que los aniones superaran al bicarbonato. O sea, eso yo creo que es difícil, ¿no? Desgraciadamente no había tanta lana y no se tomó en cuenta, bueno, no hicieron análisis psicoquímicos más completos. Muy bien. La siguiente pregunta es de Monserrat López y dice, ¿la zona habitacional que se está haciendo hacia la costa, ¿tomará en cuenta este estudio o solo será aplicable para megaconstrucciones? Yo creo que sí, dentro del reglamento de construcción de Mérida no se contemplan estudios hibrológicos. Si ustedes observan en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México y en el Estado de México, para que uno pueda construir, ya sea una unidad habitacional o un centro comercial, forzosamente piden un estudio hidrológico o una gasolinera también. O sea, las fuerzas piden el estudio hidrológico. Acá en Mérida, no, dentro de los reglamentos parece que no existe un estudio hidrológico. Nosotros preguntamos, las constructoras si tenían el estudio hidrológico y les dijeron que no, porque eso nunca se los pidieron. Dentro de los permisos no viene el estudio hidrológico. Todas las constructoras que preguntamos no tienen ese estudio hidrológico. Entonces, yo creo que sí es importante, ya sea en unidades habitacionales, centros comerciales, gasolineras, o cualquier construcción, debería de tener este tipo de estudios. Y yo creo que sí, en esta unidad habitacional que dices, González, yo creo que sí es importante que se tenga el estudio hidrológico de esa zona. Muy bien. La siguiente pregunta es de Alonso Barrón y dice que ¿Hay alguna manera de acelerar o ayudar al acuífero para que descienda a su nivel freático más rápido? No. Desgraciadamente, Alonso, no se puede. La única manera es esperar. Y ahí pusimos un gráfico donde el descenso es muy lento. El descenso es extremadamente lento. Y fíjate, desde junio hasta febrero, ¿cuántos meses son? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 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 enero, febrero. Ocho meses va a tardar para que el nivel recupere su nivel estático original. Entonces, no hay manera. O sea, por más que tú bombes el agua, esa agua de todos, como no hay pendientes ni nada, el agua la tiras ahí mismo y se vuelve a filtrar. Entonces, no, o sea, y es el acuífero regional. O sea, prácticamente no se podría hacer nada para que el acuífero regrese a su nivel lo más rápido posible. Lo único que tenemos que hacer es esperar. La siguiente pregunta es de César Hernández y dice, ¿qué tan vulnerable considera que es el acuífero algún tipo de contaminación debido a la baja profundidad de nivel estático? ¿Y cree que puede haber repercusiones bacteriológicas negativas debido a los huracanes? Este, el acuífero es muy vulnerable. Es un acuífero, en este caso, en algunos casos es un poquito semicombinado, pero en la mayoría es un acuífero libre. Es muy vulnerable. Y ¿sabes cuál es el problema, César? De que como no hay pendiente ni hay ríos donde las aguas negras sean desechadas, prácticamente las aguas negras son desechadas al acuífero. Haz de cuenta que tú le jalas a tu casa del baño y toda esa agua va hacia el acuífero. Entonces, prácticamente la ciudad de Mérida está debajo de una cloaca y el agua potable la tende más lejos, o sea, la tende más lejos y todas estas aguas deberían de ser tratadas para que se viertan al acuífero. De hecho, el centro comercial tenía este pozo de 60 metros, que era el pozo donde, bueno, trataban el agua y vertían todo el agua tratada al acuífero, porque no hay de otra, o sea, ni modo de tirar a la calle, pues no, no se puede. Entonces, ahí es un problema que tiene Mérida, es un problema grave de contaminación del acuífero. Sí hay bastantes bacterias patógenas. Los coliformes en algunos lugares son muy altos y, pues, es un problema, pues, prácticamente toda la ciudad. O sea, hace como unos seis años realizamos un estudio en Humán, que está al sur de Mérida, y ahí sí se analizó algunas bacterias, se analizaron los coliformes a profundidad, y sí superan el máximo, sí, superan el máximo permisible de la NOM-127. No nada más los coliformes, otras sustancias también superan la NOM-127, porque prácticamente todas las aguas de descarga, ya las aguas residuales, se vierten de nuevo al acuífero, y este es un problema grave. Yo no sé si hay otra pregunta. Me parece que no. Ok, bueno. Así que daremos fin a la sección de la... Sí, sí, tengo una pregunta. Ah, ok. Perdón. Profesor, respecto a los datos que se obtuvieron, los datos para las precipitaciones máximas, tengo entendido que ocupó, bueno, se ocupa el programa Eric, pero ¿hay otra manera de obtener esos datos? Sí, de hecho, mira, yo parte de los datos los ocupé del Eric, pero el problema es que, ¿se acuerdan que les había dicho que el Eric era un programa, este, pues casi, casi confidencial, ¿no? Aquí ya me estoy quemando delante de todos. Pero, este, no está tan actualizado. Entonces, algunos datos los tomé, los tomamos del Servicio Meteorológico Nacional. Yo les sugiero que cuando quieran hacer un análisis más a detalle o con años más recientes, vayan al Sistema Meteorológico Nacional que está en Tacubaya, y ahí la gente, pues es muy amable, les va a proporcionar la información que puede complementar al Eric. Entonces, sí, se tomaron del Eric y del Meteorológico Nacional que se encuentra en Tacubaya, esa avenida, avenida Observatorio, esquina Conexar Subispado, ahí pueden encontrar la información. ¿Y también tienen datos de años anteriores? Sí, hasta donde, desde que empezó la estación, hasta el año pasado creo que tienen. Entonces, ellos tendrían la información de, desde que empieza la estación, hasta el 2019. Es muy probable que se la tengan, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, gracias, profesor. Hay una pregunta más de Brandt Lara y dice, después de los efectos producidos por el huracán en el cambio del STD, ¿cree que habría alguna afectación en cuanto a la disolución de la roca carbonatada o se necesitará un estudio hidrogeoquímico más completo? Este, no, 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 no creo. De hecho, para que una de las condiciones, y esto lo digan a clase hidrogeoquímica, una de las condiciones para que se dé una disolución rápida en las rocas, en las calizas o en el CARS, por ejemplo, una de las condiciones es, uno, que haya un gran contenido de CO2 en el agua. Es decir, el agua tiene que tener una gran cantidad de bióxido de carbono. Si no existe el bióxido de carbono, así por más agua que tú quieras, no vas a disolver importantes volúmenes de caliza, por ejemplo. No los vas a disolver. Entonces, para que tú puedas disolver la caliza, necesitas a fuerzas tener este gas, que es el CO2. Ahora, si tú tienes el gas CO2, y este gas CO2 a temperaturas altas, pues prácticamente escapa del agua. O sea, tú sabes que si tú tienes un refresco frío y lo destapas, casi no va a salir gas. Pero si tú tienes un refresco caliente y lo destapas, todo el gas se libera. Entonces, a temperaturas altas, el CO2 se empieza a liberar y voy a tener poco CO2 en el agua. Esto ocasiona de que la disolución sea lenta. Pero si yo estoy en un lugar frío, el agua fría va a conservar mejor los gases y obviamente conserva el CO2. Y lo que va a provocar es una mayor disolución. Es decir, en climas fríos, la disolución de la caliza va a ser mucho más rápida que en climas calientes. En Yucatán, efectivamente, estamos en un clima caliente. Son temperaturas muy altas. Sí, hay CO2. Este CO2 es el que está permitiendo la disolución de la caliza. Pero si Yucatán estuviera en un clima más frío, la disolución sería mucho más rápida. Entonces, el huracán prácticamente no afecta en cuanto a la disolución de la caliza. Lo que podría afectar en la disolución de la caliza es la cantidad de CO2 que haya en el agua. Y esto depende de las temperaturas. Muy bien, con esto terminamos lo que fue la sección de las preguntas. Y ahora haremos la entrega de su reconocimiento. Para ello, le cedo la palabra a mi compañera Leslie Mendoza. Bueno, ahorita, a continuación, haremos entrega de su reconocimiento. En el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad y Comán, Ciencias de la Tierra, la UPEC otorga este reconocimiento al ingeniero Saúl Milán Valdés por su brillante ponencia en el evento, serie de geoconferencias titulada Huracán Cristóbal, análisis probabilístico y afectación al acuífero de Yucatán, llevado a cabo el día 12 de diciembre del 2020, en la técnica al servicio de la patria. Pues muchas gracias a ti, a todos tus compañeros de la UPEC, a Barquera, a Edwin, a Eduardo, agradezco a todos, a todos los alumnos que preguntaron y alumnos también que preguntaron. Me da gusto también saber que están bien, que están al pendiente de la escuela, que no la abandonan. Y pues agradezco mucho este reconocimiento. Y no me queda más que pues dar las gracias por esta oportunidad que me han brindado. Gracias por acompañarnos en este ciclo de geoconferencias y los invitamos el día lunes con otra gran ponencia impartida por el ingeniero LSA Rodríguez Galeote. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas o comentarios en nuestra página de Facebook de la UPEC. Muchas gracias y nos veremos pronto. Ya no estamos en vivo, ¿verdad?